Aguas como el sol, agua y sol con el sol, del agua todo el sol, y hacia el agua. Buenas tardes a todos, a todas. Un gusto estar aquí, 10 años después del primer congreso, en el que nace nuestra Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida. Es impresionante seguir encontrando los rostros tan queridos, tan conocidos, y con los cuales nos hemos hermanado en estos años. Miren, vamos a tratar de presentar muy brevemente una iniciativa de cómo se está impulsando parte de la agenda de nuestra Coordinadora a nivel nacional, y que tiene que ver con el tema de los sistemas comunitarios. Miren, en 2019, el CONACIS sacó una convocatoria, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para financiar procesos de investigación e incidencia desde un modelo que ellos dijeron distinto. Tratar de hacer un trabajo académico más vinculado con la problemática de las necesidades sociales. En aquel momento, en alguna de tantas reuniones de la Coordinadora, platicábamos varios compañeros de que era una oportunidad increíble para impulsar los trabajos que de por sí veníamos haciendo. Y entonces, platicamos varias cosas, varias ideas, y acordamos que nos íbamos a constituir en colectivos, que íbamos a impulsar varios proyectos diferentes y tratar de pegarle a esta convocatoria. Y así, por ejemplo, pues varios compañeros se aglutinaron en un proyecto que está impulsando, afortunadamente salió aprobado, y están impulsando las Contralorías Sociales del Agua en todo el país. Y en ese mismo sentido, otro grupo amplio también de miembros de Agua para Todos, y adherentes y gente que nos hemos encontrado en el camino, nos constituimos en torno a otro proyecto que le llamamos Fortalecimiento y Articulación de Sujetos Colectivos. Y el tema central es el asunto del agua, a partir de los sistemas comunitarios, a partir de reconocer que los sistemas comunitarios de agua atienden en miles de comunidades todavía en el país, el abasto directo, y son los responsables de garantizar el derecho humano al agua en buena parte del territorio nacional, a pesar de no tener ni reconocimiento político, ni recursos del Estado, ni capacitación, es decir, básicamente como procesos autogestivos y autonómicos. Y que entonces era el momento de meterle el hombro, hermanarnos y tratar de generar una fuerza colectiva. Y en ese sentido es que todas estas instituciones y muchas más que no alcanzan el espacio para poner los logotipos, decidimos centrarle a esto con la pregunta de cómo construir el buen gobierno del agua desde las organizaciones de base. Y entonces hemos estado ahorita, en lo que va del año, tratando de avanzar en procesos de autoformación, fortalecimiento de nuestras capacidades, para tratar de llegar a este ideal del buen gobierno del agua. Hay más de 40 sistemas comunitarios del agua involucrados ahorita en este proceso, más de 10 organizaciones de base comunitaria, más de 10 instituciones académicas, y estamos incluso involucrando algunas instancias de gobierno dependiendo de cómo están las coyunturas locales, en algunos casos sembrando vida, en algunos casos los gobiernos municipales o dependencias en concreto. Bueno, y sobre esto, este es el territorio que estamos tratando de cubrir. Los compañeros de Nayarit que hablarán en un momento, compañeros en la Huasteca Potosquina que también hablarán, compañeros en tres nodos distintos en Veracruz, en Tlapacoya, en los Tuxtlas, en la región centro, en Jalapa, pero también en el Estado de Morelos y en el Estado de México y Ciudad de México con la Escuelita del Agua, y por supuesto en el Estado de Guerrero, porque nos acompañan también compañeros de la comunidad del Jaüen. Con ellos estamos tratando de constituir una red nacional de sistemas comunitarios de agua, pensando que no es sólo un asunto de administrar el agua y ponerla en los domicilios, como a veces pareciera, sino entender que estos sistemas o comités comunitarios en realidad son las autoridades locales del agua. Y no sólo eso, sino en la mayoría de los casos son también los encargados de la defensa del territorio. Entonces, desde esta lógica de pensar a los sistemas comunitarios como autoridades locales que están buscando el bien común para sus colectivos, para sus comunidades, es que estamos buscando estos mecanismos de fortalecimiento en donde partimos de la premisa de nadie enseña a nadie, aprendemos todos en colectivo, y entonces buscando las fortalezas que hay en la experiencia del camino andado por cada uno de quienes participamos y hacemos parte de este grupo, es que estamos impulsando cuatro ejes de trabajo que tienen que ver con el buen gobierno del agua en el territorio. El primer eje tiene que ver con cómo nos fortalecemos como colectivo, es decir, como comité o sistema comunitario, en nuestras capacidades, en nuestra presencia política, en nuestra claridad de pensamiento, en saber hacer cuentas, en saber informar con transparencia a la gente, por ejemplo, en conocer mejor nuestro territorio, cuánta agua tenemos, qué calidad tiene, etcétera, porque de eso depende garantizar el derecho humano al agua. Un segundo eje de trabajo tiene que ver con el tema de riesgos asociados al agua. Y entonces se trabaja muy fuerte tanto los riesgos que normalmente pensamos como naturales, los hidrometeorológicos, conocer los fenómenos, cómo estos pueden afectar a nuestros territorios, a nuestros conciudadanos, pero sobre todo cómo tratar de reforzar la resiliencia para no ser víctimas de estos procesos, cómo nos reforzamos para hacerle frente, estar preparados. Pero también aquellos otros fenómenos que tienen que ver con procesos extractivos, es decir, cómo protegemos el territorio y el agua de aquellos que nos quieren sustraer y robar nuestros recursos. Tercer eje tiene que ver con la parte de iniciar o continuar procesos de restauración del ciclo social natural del agua, trabajos de reforestación, de limpieza del río, de generar conciencia, saneamiento comunitario, saneamiento domiciliar, etc. Y un cuarto eje al cual tratamos de empujar de manera transversal, que le hemos llamado cómo cambiar el paradigma a través del cual nos relacionamos con el agua y el territorio y cómo nos relacionamos entre nosotros. Es decir, cambiar nuestra cultura, regresar al respecto, se ha hablado ahorita del agua y el territorio como sujetos de derecho, mucho de eso tiene que ver con cambiar nuestra mentalidad y estamos tratando de empujarlo a través de todas estas acciones. Entonces, voy a dar rápidamente la palabra a varios compañeros que nos van a plantear aspectos muy puntuales de lo que estamos intentando hacer para dejar una invitación a fortalecer esta red nacional. Empezaríamos con los compañeros de la Escuelita del Lago. Ricardo, muchas gracias. Sí, gracias. Bien, bueno, sí, como lo decía Alfredo hace un momento, una de las cosas que a nosotros como sistemas comunitarios de agua nos afecta mucho es la falta de reconocimiento. Como todos ustedes saben, el artículo 115 constitucional únicamente faculta a los municipios para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, drenaje y saneamiento, y eso nos ha puesto en una situación de mucha vulnerabilidad. incluso los gobiernos nos atacan, sobre todo aquellos gobiernos que promueven megaproyectos y nos criminalizan, nos anatemizan, si se puede llamar de esa forma, y nos marginan. Como ya lo dijo Alfredo, no tenemos recursos públicos, no tenemos reconocimiento y eso nos ha obligado, digamos, nos ha obligado, uso la palabra porque, pues, no encuentro otra cosa, pero lo hacemos con mucho gusto, pues, nos hemos reunido, nos hemos aglutinado, más bien, es el término, precisamente para defendernos, para capacitarnos, para concientizarnos, para seguir llevando a cabo todos esos procesos de defensa del territorio que ya llevamos a cabo desde hace muchos años, porque hasta ahorita no hay un censo, pues, seguro, de cuántos sistemas comunitarios hay en todo el país, se habla que hay alrededor de 30 mil, inclusive el programa nacional hídrico del actual gobierno federal habla de 28 mil, pero nosotros tenemos la sospecha de que puede haber muchísimos más, quizás el doble. Y aquí el asunto es que los sistemas comunitarios hemos asumido un rol de defensa muy importante. Sin embargo, los gobiernos en los tres niveles nos han dicho ustedes no saben, ustedes son ineptos, son niños, hay quien sí sabe, es la iniciativa privada, son las grandes empresas las que privatizan el servicio de agua y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y precisamente retomando la experiencia de otros países hermanos de América Latina, en el 2017 se inició este proyecto de la Escolita del Agua, que ya vamos en la cuarta etapa. En las tres primeras etapas se trataron temas técnicos, administrativos, jurídicos, fiscales, porque hasta en eso tenemos que estar al día, se han dado talleres, por ejemplo, de presiones, de bombas, de electricidad, de cómo elaborar documentos básicos para una buena administración del agua, declaración del agua, normas oficiales mexicanas. Ahorita en esta cuarta etapa estamos básicamente abordando instrumentos del derecho internacional por el agua y el saneamiento. O sea, hemos abordado el acuerdo de Escazú, estuvimos recientemente con los compañeros de Jiguitla, también hablando de una declaración de los derechos de los campesinos y otras personas que se dedican al campo, y esto con la finalidad de darnos a nosotros mismos instrumentos para poder llevar a cabo una defensa eficaz del territorio. Esa es la etapa en la que estamos ahorita, evidentemente la tendencia es de que sigamos creciendo, pero no únicamente tengamos incluidos a sistemas comunitarios, o sea, quienes tenemos el agua en nuestras manos, sino también estamos impugnando o propugnando por la creación de comités por la defensa del agua, que son compañeras y compañeros, ciudadanos y ciudadanas, que reciben el servicio de los organismos operadores municipales, pero que no están a gusto porque precisamente sus organismos operadores municipales están bajo el control de los presidentes municipales en turno, que muchas veces privilegian otro tipo de intereses que no es el de los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces también esta red, por eso se llama red regional de sistemas comunitarios y comités por la defensa del agua. Y es muy importante esto porque también cuando nosotros vamos a los lugares también intercambiamos, además de aprender, concientizar, enseñar, también intercambiamos conocimientos, experiencias, que es algo muy enriquecedor y en este proceso estamos. O sea, nuestro sueño es crear una red nacional, lo que al lado lo logremos y queremos ser incluyentes. O sea, no únicamente sistemas comunitarios, sino también comités por la defensa del agua. O sea, gente que lucha, que recibe un mal servicio del organismo operador municipal, pero que quiere transformar las cosas y quiere democratizar la toma de decisiones. Esa es la idea. Gracias, compañeros y compañeros. Sí, buenas tardes. Yo me voy a basar en la experiencia que tenemos en Aguasteca para ver cómo está la situación de los sistemas comunitarios del agua porque es muy diverso. Allá por lo menos, si tenemos bastante agua, a diferencia de aquí, hay nueve ríos, llueve mucho, hasta dos mil milímetros por año. Pero bueno, no estamos tampoco en el paraíso, porque también tenemos megaproyectos muy destructivos, termoeléctricas, la industria ganadera también es muy fuerte, producen 162 mil toneladas al año para exportar. Todo eso chupa bastante agua. Las termoeléctricas, las agroindustrias, citrícolas, azucareras, etc. Pero además de eso, todavía el problema de la... de tratar de llevarse 373 mil millones de metros cúbicos al año a Monterrey para la industria y para el fracking. Y además, 382 mil hectáreas amenazadas por fracking. O sea, que no estamos en el paraíso. Estamos más o menos como Yucatán. Bueno, pero esto de los sistemas comunitarios del agua es muy importante porque es la base. Es la base de la protección del territorio. Si no cuidamos esa parte, no podemos hacer lo demás. Si no organizamos desde el comité o del sistema comunitario del agua, o como le dicen en muchos lados, comités del agua, y además la fuerza de la propia comunidad, la Asamblea General que es la que manda, es la que toma las principales decisiones en el territorio comunitario. Y si no articulamos estos sistemas comunitarios del agua con el resto de sistemas dentro de una microcuenca, subcuenca o la región en total, pues no podemos enfrentar estos grandes monstruos que tenemos enfrente. Entonces, es muy importante partir de ahí. hay algunos casos, por ejemplo, en el caso donde nosotros vinimos, que es Gilitla, que es la parte de la Sierra Madre Oriental, ahí pues tenemos suficiente humedad atmosférica, también corrientes de agua superficial y también mucha filtración. Entonces, aún así se tienen bastantes dificultades en la infraestructura comunitaria. Hay mucha gente que no tiene el abasto suficiente debido a que no tienen siquiera depósitos de agua familiar. O bien, como bien se dice, las autoridades municipales excluyen en la toma de decisiones a los sistemas comunitarios. O sea, simplemente se llevan el agua a la cabecera municipal y no retribuyen de nada a las comunidades donde se recargan los acuíferos. No se retribuye en nada. Entonces, hay una actitud colonizadora, discriminatoria de las comunidades indígenas en esa región. Luego, donde sale el agua abajo de los manantiales, de ahí se bombea las partes altas de las comunidades que no tienen agua. Y en esas comunidades se sufre hasta, aquí están los compañeros de Bogotlán, hasta, me dicen, ya está un mes o más de tiempo sin recibir agua. Y en otros lugares dependen de los pozos, en las partes de la llanura dependen de la perforación de pozos, pero muchas veces agua ya está contaminada precisamente por las descargas de aguas residuales de la parte de arriba o por la acción de la agroindustria o de la ganadería o de la aplicación de químicos en la agricultura. Así está la situación. Entonces, en resumidas cuentas, los grandes problemas que tenemos es falta de infraestructura que tienen los sistemas comunitarios del agua, falta de financiamiento, falta de capacitación también, porque a veces no se sabe cómo manejar una bomba. También hay huachicoleo, del agua, pues hay algunos ganaderos que aprovechan una tubería, una jala, para beneficio particular. Huachicole, en agua, se dice como gancho, es jalar, es jalar, es robar, pues. Es que funciona la toma de decisiones, en la instancia de toma de decisiones, en los municipios y en los consejos de Cuenca. Por cierto, allá no funciona los consejos de Cuenca. Y falta reconocimiento político. Las alternativas que vemos y que además están respaldadas por la propia Constitución, el artículo 2 de la Constitución, es muy claro que se debe asignar presupuesto a comunidades indígenas o imparables para su administración directa. Y esto en ningún, bueno, en poquitas comunidades del país se da. Por ejemplo, en Guerrero, en algunas comunidades de Jalisco, de Michoacán, en Avance, no sé, por aquí los compañeros, allá, en Avance, ellos tomamos el ejemplo, fueron allá a la Guasteca a informar sobre esto y en esa lucha estamos de que se asigne presupuesto a las comunidades para su administración directa como una forma de que las comunidades tengan la capacidad de atender estas necesidades de infraestructura, de capacitación. ¿Sí? O sea, ahí tenemos ya una puerta, una base jurídica en el cual va a ser pues para que las comunidades tengan recursos que actualmente son administrados o mal administrados por las presidencias municipales. Ustedes ya lo saben. Incluso de, no estoy hablando de algunos partidos en particular, de todos los partidos sucede ese mismo problema, nomás se cambian de camiseta hasta el otro lado, pero las prácticas no cambian. la otra, o no sé, a lo mejor a ustedes les suceda otra cosa. Y bueno, ya para terminar, pues también la lucha por la libre determinación y la autonomía y el autogobierno es muy importante. creo que no tenemos que desviar esta lucha de la defensa del agua con la lucha que legítimamente pueden y deben dar las comunidades y pueblos indígenas en el país independiente de que aún no se haya resuelto la reforma constitucional porque se resolviera pues ya que no estuvimos discutiendo sobre eso pero mientras no se resuelve el sistema es que dan la lucha así como lo han dado los compañeros de Michoacán los de Guerrero que también han ganado y muchos municipios indígenas del país. Bueno, hasta ahí les dejo. Gracias. Bien, vamos a dar la palabra a un representante de la comunidad de Jagua y municipio de Chilapa de Álvarez Guerrero para que nos platique sobre pues la lucha que también tienen ellos en su comunidad y el proceso organizativo que ya data de hace 20 años por lo menos. Santiago Villanueva. Buenas tardes a todos los temas y todas antes con el permiso de ustedes me atrevo a dejar esta agua que viene de nuestra comunidad aquí para que escuche la palabra de todos la fuerza de todas y de todos esta agua es se llama el manantial se llama el Jagua un lugar donde hace historia junto con la comunidad el Jagua para nosotros es un manantial donde le brota el agua a burbujas no es un agua estancada sino es un agua que fluye y ese nombre cobra la comunidad en nuestra comunidad llevamos una lucha así como efectivamente dice el propio Alfredo alrededor de 20 años al principio pudimos tener la gestión de concesiones del agua después de plan en veda y ahora pues ya no podemos concesionar nuestra agua de lo cual ahora seguimos en la lucha sobre cómo cuidar nuestra agua desde nuestra comunidad allá contamos con 17 manantiales que todos afloran el agua no necesitamos para bombearla o extraerla debajo de los acuíferos afortunadamente fluye todavía así del subsuelo y eso es lo que abastece a nuestra comunidad también tenemos un poco de riego y tenemos comités encargados del agua que cuidan por barrios y colonias el agua distribuyen el agua a través de manera equitativa a manera que todos tengamos la oportunidad de consumir agua de nuestra misma comunidad mi palabra aquí es que sigamos adelante hermanándonos y por qué no decir que después en otro foro en otros eventos poder invitar a más comunidades nosotros estamos en una comunidad pero vemos la necesidad de invitar a más involucrados actores defensores del agua en las comunidades porque es difícil llevar la información y pues hacer esto extenso en las comunidades en donde todavía se habla la lengua materna en donde es difícil llegar tener medios de comunicación nosotros a través de mi persona hemos sido pioneros de la información de defensa del derecho humano al agua si bien hoy representamos venimos compañeros pero luego también hemos podido traer a nuestras autoridades que pertenecen a un ejido nosotros nuestra lucha es que el agua se reparta equitativamente y no queremos que vayan empresas a quitárnosla no queremos que el gobierno el municipio meta las manos ya que los aguas de uso doméstico han pasado automáticamente sin que nos demos cuenta a manos del ayuntamiento y de lo cual ahora nosotros estamos en esa lucha de defensa queriéndonos cambiar a nuestro origen a comunidad indígena en eso estamos el agua como eje centrado de la defensa pero tenemos también que defender los cuatro elementos fundamentales que como derecho nos corresponde y este este es el sentir de las comunidades nosotros estamos al paso de un corredor turístico de lo cual sentimos que en menos de 20 años vamos a ser estropeados con nuestras tierras con nuestra agua y con nuestro aire de lo cual mi palabra es lo mismo que haya organizaciones grupos interesados en aterrizar su mensaje la misión de apoyarnos mutuamente y defender el agua en las comunidades en los territorios campesinos todavía hace falta hacer llegar mucho más esta información sentir que en estos escenarios se habla y se cocinan acuerdos y que esos acuerdos pueden defender desde las trincheras en donde nosotros nos encontramos es importante seguir hermanándonos aunque decimos que somos muchos pero la batalla es grande y de lo cual desde mi sentir para nosotros el proyecto de Escojita del Agua nos ha ido a visitar hasta nuestra comunidad conocen nuestras sentires nuestras necesidades pero pues sentimos y queremos que la escuelita u otra escuela mismo se críe y que haya defensores del agua defensores interesados y defensores que no haya tan solo por un recurso que no solo cuando haya un tema monetario podamos defender el agua sino con el gusto y el derecho y la necesidad que nos corresponde y pues allá estamos compañeros y compañeras los invitamos a nuestra región es difícil estar lejos pero allá estamos y pues con gusto allá los esperamos en un momento algún día ahorita tenemos el ancho de de amistad con la con la escuela de donde el profe viene participa pero pues quisiéramos a invitar a todos y todas los presentes muchas gracias este es un mensaje de nuestra comunidad el Jagüey y muchas gracias a compañeros Santiago Villanueva y los demás compañeros de la comunidad del Jagüey que nos acompañan hasta este congreso voy a presentar a la compañera Crisio Lózco de la asociación civil New Body en Nayarit que representa no solo este colectivo sino a un montón de comunidades con las cuales trabajan también en la defensa del agua y el territorio muchas gracias bueno este pues no no representamos sino acompañamos y formamos parte de un esfuerzo regional en Nayarit en la cuenca del río San Pedro en la zona de marismas nacionales que hemos estado en defensa en contra de la minería ahora iniciamos poniéndonos a la presa a las cruces en una lucha que todavía seguimos la presa está suspendida no cancelada es una lucha que se mantiene pero también igual que todos ustedes en nuestro territorio pues surgen nuevas amenazas ¿no? actualmente nos encontramos con la amenaza de las minerías que hay muchas concesiones en nuestra región donde hay oro y plata entonces ya se imaginarán el posible impacto por estos megaproyectos que se pretenden también tenemos trasvase de agua el trasvase de la cuenca del río Lerma, Santiago que sabemos el más contaminado del país y que así nos llegan allá allí desafortunadamente y bueno ese río se pretende trasvasar hacia la zona norte y que aunque dicen ahorita del estado presumimos que es hacia la zona norte pero del país ¿no? entonces haciendo un efecto ahí bastante fuerte tanto en los ecosistemas como en la cultura otra de las situaciones que también nos amenazan en el territorio pues tiene que ver con la explotación de las arenas las gravas que han modificado nuestra región ¿verdad? entonces que esto ahora en el contexto de crisis climática en el que nos encontramos pues vemos como eso está impactando con todos los huracanes y todas las grandes avenidas de agua que llegan a nuestras comunidades y bueno esto nada más para decirles que estamos con ustedes también en la misma lucha y en la misma situación y bueno lo que les quiero compartir es de que en el tema de los sistemas comunitarios en el que estamos nosotros también uniendo esfuerzos para ir construyendo esta red la experiencia de Nayarit es que no montamos con sistemas comunitarios solamente hay la figura de los comités de agua que desafortunadamente su función solamente es administrativa su función es cobrar las cuotas para poder hacer el pago de energía que se requieren para las bombas ¿no? entonces eso es una tristeza porque la gestión del agua en nuestras comunidades está a cargo del Estado y además con un grado muy fuerte de corrupción que me imagino que lo compartimos en las distintas regiones del país entonces ante esta forma de gobernar ante esta forma de gestionar pues surgen los esfuerzos también desde esta iniciativa y desde Agua para Todos en todo el tiempo que hemos estado caminando también con la coordinadora buscando fortalecer esas organizaciones comunitarias de la base ¿verdad? y nos hemos tratado de inventar distintas formas aquí vimos las contralorías nosotros hablamos de los sistemas comunitarios y buscamos también en aquellos espacios que ya existen decirles que en la GERIT hemos tratado de ocupar los espacios y democratizarlos como el caso de los consejos municipales de desarrollo rural sostenible en este tipo de espacios que también son ciudadanizados pero que hay que apropiarse de todos esos espacios porque finalmente como lo decían quienes me antecedieron ahí es donde se están tomando las decisiones en los consejos de Cuenca los consejos municipales en todos aquellos espacios que se van abriendo y bueno nosotros en este esfuerzo por apropiarnos de este espacio hemos llevado el tema del agua ahí no nada más tratamos los temas de cuáles son los programas de la SADER y los programas gubernamentales sino hemos dicho aquí el tema del agua es un tema importante para nosotros y queremos saber no solamente la cantidad de agua que se concesiona sino la calidad del agua que nos está llegando para nosotros es una amenaza un riesgo un atentado que nos trasvasen el agua del río Lerma Santiago el más contaminado del país a uno de los ríos más limpios que tenemos en el país que es el río San Pedro entonces eso nos preocupa y eso lo hemos llevado a los consejos municipales tenemos más de cuatro años hablando con la Conagua solicitando la información exigiendo que no haya trasvasas también no garanticen que el agua que se está trasvasando tiene la calidad suficiente para el consumo humano o para la actividad productiva que estén programando y hasta ahorita no hemos tenido respuesta a partir de esta opacidad y silencio con que se ha manejado la Conagua nos organizamos nuevamente un nuevo esfuerzo a partir también del diagnóstico sociolídrico que estamos haciendo como parte de este proyecto del PRONAI donde estuvimos también dialogando con las comunidades identificando qué necesidades había donde estamos viendo que sus cuerpos de agua donde tienen acceso en este momento no son cuerpos no tienen la calidad suficiente para el consumo humano y sin embargo es la única fuente que tienen entonces ¿qué les queda más que consumir de esa agua? y bueno pues a partir de todo este contexto nosotros empezamos a promover a formar un grupo promotor que es la experiencia que les queremos presentar este grupo promotor está integrado por los consejos municipales no por los ayuntamientos por los consejos municipales de Rosa Morada y de Santiago logramos subir al ayuntamiento de Ruiz y algunos otros actores con la intención de que formáramos una comisión de cuenca pero una comisión de cuenca no de arriba para abajo una comisión de cuenca que nosotros estamos promoviendo desde las comunidades y además que esta comisión de cuenca tiene tres objetivos tres objetivos específicos el primer objetivo tiene que ver con impulsar la gestión integral de las cuencas y esta gestión con énfasis en el monitoreo para la prevención de riesgo de desastres porque también otra cosa que Nayarit no olviden padecer es los huracanes hemos sido muy golpeados como otras partes del país por huracanes donde nos hemos inundado y no ha habido una respuesta efectiva del Estado entonces sabemos que tenemos que tomar en nuestras manos la seguridad por eso nos estamos fortaleciendo en la gestión integral de riesgos por eso necesitamos información de qué pasa en nuestras cuencas por eso estos sistemas comunitarios de agua o comités o como les llamemos deben de también estar formados capacitados para hacer una gestión de tal forma que podamos integrar sistemas de alerta temprana no solamente es el derecho humano al agua es la serenidad también de nuestras comunidades por eso tenemos esta iniciativa de impulsar la gestión integral de riesgos de esta visión de cuenca un segundo punto es incluir las voces de los pueblos originarios de nuestro Estado nosotros tenemos la fortuna de contar con cuatro pueblos originarios por ahí pasa por su territorio el río San Pedro y nosotros somos claros que no podemos nosotros definir cómo las comunidades originarias deben de gestionar el agua en su territorio por eso también hemos dicho a la Conagua no queremos vocalías porque ellos nos han dicho que no quieren vocalías o por lo menos no solamente las vocalías lo que se busca es que ellos definan su participación cómo van a ser su organización para ser también representados en estos espacios y esto también estamos exigiendo a la Conagua que haya procesos de consulta para poder saber cómo van a ser representados no un pueblo originario los cuatro pueblos originarios que forman parte de nuestro territorio y el tercer punto que creo que ha sido siempre uno de los consensos que hemos tenido en la Conagua para Todos es la demoralización de los espacios de toma de decisión seguimos nosotros en la lucha por ir abriendo estos espacios y vuelvo a decirles que hemos hecho los avances en algunas reuniones que hemos tenido con la Conagua con el Consejo de Cuenca del Presidio de San Pedro dos sesiones de rechazo total a nuestra comisión y como fueron viendo que fuimos sumando más actores y más actores esta tercera vez nos dijeron que vamos para adelante que vamos a ir haciendo el diagnóstico que se requiere para que formemos nuestra comisión de Cuenca entonces ese es el camino que estamos siguiendo y pues muchas gracias hasta la próxima